¡Aplausos! Así pues, la figura de este autor aparece inevitablemente vinculada a lo más destacado de las manifestaciones vanguardistas de nuestro país, como también a importantes eventos políticos y sociales que acontecieron a lo largo de su vida. Pero lo que hay que entender es que detrás de esta intensa labor desplegada, subía el extraordinario fundamento estético ideológico que logró desarrollar en su obra, la cual se nutre de influencias diversas, no sólo de lo más adelantado de las vanguardias literarias, sino de propuestas filosóficas y políticas, así como de categorías y elementos pertenecientes a las cosmovisiones aymara y quechua, por decirlo menos. Por ello es valioso el libro de Mauro Mamani que estamos presentando esta noche, de Chumara, el proyecto estético ideológico de Gamaliel Churata, libro que ha sido ansiosamente esperado por aquellos a quienes nos mueve un interés particular por la obra de Churata. En principio creemos que es el estudio más completo que se ha hecho sobre la obra de este autor, pues aunque Mamani se detiene más en su producción poética, no deja de lado su prosa y previamente realiza una revisión de las bases socioculturales en las que se marca su proyecto estético ideológico, que alimenta la totalidad de su obra, lo que implica el estudio, entre otras cosas, de aspectos de la religiosidad andina, así como de determinadas categorías culturales. Todo homenaje, y estoy segura que Mauro entiende la publicación de su libro de esta manera, todo homenaje, decía, siempre será poco para que este maravilloso hombre que pudo elaborar una obra, que cuando sea entendida cabalidad marcará el devenir de la literatura peruana y lo consagrará como una de las voces fundamentales de las letras peruanas, y en ello desempeña yo un rol crucial del trabajo de Mauro Mamani. Gracias. Desde su inicio el libro es un libro que ha sido celebrado por sus méritos académicos. Creo que Churata nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado, por ejemplo, que se puede ser importante desde los márgenes y en contra de los centralismos. Nos ha enseñado que se puede fortalecer los sistemas literarios tal y como está ocurriendo ahora en el Perú, ¿no es cierto? Y Mauro nos recuerda en este importante libro que Churata también nos ha enseñado que se debe vincular lo estético, lo ideológico y lo político. Esto es importante recargarlo ahora porque hay muchos intelectuales que creen que solamente deben dedicarse a su actividad artística, sea literaria, pictórica, musical, y que no debe importarles para nada las otras esferas del accionar social, ¿no es cierto? Churata era un hombre comprometido con las causas populares, con las causas indígenas y vinculó lo estético, lo ideológico y lo político. No estaba a favor entonces de una actividad, de una posición intelectual narcisista. No me queda más que felicitar a Mauro por este importantísimo libro que yo pienso que se va a agotar en un par de semanas como máximo, ¿no es cierto? Además, aparte por el contenido que no tiene valor porque hay un tiraje creo mínimo de ejemplares, ¿no es cierto? Así que felicitaciones Mauro y que los éxitos continúen. Gracias. A ambos amigos les agradezco mucho sus palabras y el hecho de acompañarme. A ustedes también amigos porque es eso lo que nos hace escribir, lo que nos hace investigar, lo que hace darle sentido a un investigador, el poder compartirlo con alguien, poder decirlo. Alguna vez un amigo decía, a veces uno cuánto termina, cuánto cuesta escribir un libro y después lo presenta, se aplaude y se acabó. No, es el corazón, es el hecho de que hayan venido, el hecho de que estemos juntos, el hecho de que confardan, eso para mí es muy grande. Esta investigación sea tomada como una retribución a la tierra de mis padres andinos, quechumaras, rudas, jajos, a nuestra madre tierra, pacha, mama, a nuestro padre sol, inti, lupi, tata, quienes junto a la virgen de la Candelaria, a la virgen de Copacabana, a la virgen de Chapi, nos mandan las lluvias para fecundar nuestra tierra, alimentarnos con su ñuño y nos acolpachan en tiempos de frío y de orfandad, haciendo que nuestra condición de huachas no sea tan dramática y porque guardan dentro de su seno a nuestros abuichos, siempre vivos. Eso, amigos, escribí en este libro para que quedara como testimonio de todos los amigos que contribuyeron. Sé que hay olvidos, sé que hay omisiones, pero están en mi corazón. Muchos amigos y alumnos de otras universidades donde tengo la suerte también de compartir cátedra, como la Universidad Nacional de Educación, en su escuela de posgrado, que me reciben con mucha amabilidad, a la Universidad Nueva Erwine, que también me reciben con amabilidad, a todos ellos que nos transmiten con tanta energía este libro, que sea un testimonio de ese esfuerzo de todos ustedes, amigos. Solo quiero decirles gracias por venir y puedan compartir conmigo esta investigación que está cifrada en estas páginas. Gracias, amigos. Gracias, amigos.